Hola, en este vídeo os voy a enseñar a doblar una toalla con forma de flor, como hacen en los hoteles y en los spas. ¡Comenzamos! Extendemos la toalla y la doblamos por la mitad. Llevamos las cuatro esquinas hacia el centro. Le damos la vuelta y volvemos a llevar las cuatro esquinas hacia el centro. Sacamos cada una de las esquinas que quedan por debajo hacia afuera. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale al like y compártelo. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Adiós!